Muchas gracias, señora presidenta. Tiene un poco de narices que el Partido Popular traiga hoy una PL, cuando podía haber traído un real decreto. Ya está, y iríamos mucho más a prisa. Quiero decir, en la pasada legislatura, cuando tenía mayoría absoluta, hicieron 244 leyes y de ellas 75 decretos leyes. Por tanto, yo creo que este es un tema donde se justifica aquello que dice la Constitución, que es un caso extraordinario y de urgente necesidad. Por tanto, diciéndole ya de antemano que se la vamos a aprobar. Pero, vamos, podría ir mucho más a prisa si en lugar de hacer una proposición de ley hiciera un decreto ley. Sería mucho más rápido. Nosotros, fíjese, en el año 2012 ya hicimos una interpelación al ministro de Agricultura, señor Cañete, justamente por el tema de la destrucción de alimentos para que se prohibiera. Y en septiembre de 2016 volvimos a presentar otra contra el desperdicio de alimentos. Por tanto, entendemos que es un tema urgente, que es un tema que se tiene que legislar, que lo vamos a votar a favor. Y por eso no entendemos que se haga una proposición de ley y no un decreto ley. Y, además, decimos que en ese decreto ley, si se hiciera, creemos que hay mucho recorrido. Campañas de sensibilización, incentivación de mercados locales y cadenas de distribución cortas. Incorporación de medidas coercitivas para aquellos que destruyen alimentos. Para crear un foro permanente, justamente para prever medidas innovadoras, justamente en este tema. Y, por último, un tema que ahorca que se discute también en los contatos del Estado, para que los servicios de restauración colectiva se pudieran primar a aquellos que garantizaran la redistribución gratuita de alimentos o que promuevan acciones para el desperdicio. Por tanto, se lo vamos a votar a favor, pero piénsenlo. Un decreto ley también se lo votaríamos a favor. Gracias.